Hay más noticias que tenemos que abordar, empieza un nuevo mes y con esto nuevo mes tenemos tarifas que van a modificar. Así que Pablito Ibañez, anda, pa' ti solito, cariño, venga. Un clásico inicio de mes, no solo tarifas, aumentan varios servicios, aumentan prepagas, aumentan colegios privados, variación según el sector. Basta, basta. Bueno, es un fenómeno que se viene dando, no es novedad pero hay una acumulación y en algunos casos se va dando un fenómeno ya de repetir incluso algunos números. Hay un dato importante que es que ayer el gobierno dijo que las tarifas no van a aumentar mes a mes más de 3%. ¡Ah, qué suerte! Pero ¿por qué el dato hay que ponerle el foco? Porque justamente puede ser que el dato de la inflación de octubre esté en el orden del 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno pretende que las tarifas sigan más o menos la línea de inflación. Ahora, si se cumple el pronóstico del gobierno de que la inflación siga bajando un poco más y como dice el presidente, llegue en algún momento a los dos puntos, de todas maneras las tarifas en términos globales van a estar creciendo todavía un poquito más que la inflación porque el objetivo final del gobierno es reducir todo lo posible lo que tiene que ver con subsidios. Esto ha implicado, por ejemplo, para citar un solo caso, que en transportes el pasaje para los que viven en el AMBA haya aumentado entre diciembre y octubre un 601%. ¿Te acuerdas que en un momento se hablaba de pasaje de 57 pesos y ahora está 371? Pero, para tener un mapa de cómo viene noviembre, vamos a mirar una placa. Vos estás diciendo el 600%. ¿601%? Es muchísimo, porque los sueldos no han ido. No, de ninguna manera fueron a esa velocidad. A esa velocidad. También el NGAS, 715%. Ha habido aumentos de ese tipo. ¿Qué va a pasar este mes? Para ir repasando, Claudia. Aumentos de tarifas en noviembre en combustibles el 3,5%, luz y gas 2,7%, el agua 4%, los taxis de ficha de 128 pasó a 192, un 50% más, educación privada un 3,6%, en telefonía 4% y las prepagas entre 3,9% y 6,9%. Me tomo de lo que dijo Pablo Ogeo para decirte que ayer en el gobierno decían que el impacto en la inflación de estos aumentos y que también lo contemplaron en el bolsillo de la gente, como de a poquito se va recuperando, no sería tanto. ¿Creen que en diciembre la inflación va a aumentar un poquito? ¿En diciembre o en...? No, en diciembre, octubre, noviembre estaría en 3,4%, 3,3% como bien, y después en diciembre creen que 3,6%, un toquecito, por eso no habría por ahí aumentos por sobre el 3%. A ver, no, Pablo, es muy alto. Si es el 3,6%... Bueno, yo te cuento lo que estimaban ayer fuentes de gobierno en Casa Rosada. No, no, por el dato que estaban viendo que de hecho las consultoras, varias consultoras están dando que puede estar abajo de los 3 puntos. EcoGo, que viene acertando bastante, viene dando 2,8%. La estimada general, lo mencionábamos, puede ser para poner más o menos 3 puntos. 2,9, 3 puntos, 3,1, 3,2. Quizá también digan eso para que después si les da menos, ¿no? Pero lo que dice, Ana, lo que dice Mariel, es que lo que ha pasado con la inflación en el último tiempo, es que las tarifas, lo que se suele conocer como regulados, tarifa, transporte y demás, crecían más que el aumento de la inflación core, que es lo que tiene que ver, por ejemplo, con alimentos. El alimento venía un poco más lento, creciendo en los últimos meses. Y se iba para arriba el número de inflación en lo que tenía que ver con los regulados, básicamente con tarifas. ¿Cuál es el tema de fondo? Que el gobierno casi que está abrazado al concepto de que la inflación es su bandera de batalla y quiere terminar con un número muy bueno el año. Claro, pero quieren terminar, pero siempre como los sueldos están licuados, y aumentaron todos los impuestos, todos los servicios, por más que digan que la inflación va a ser aproximadamente un 3%, no sé cómo va a ser la gente para pagar. No, pero por supuesto, por eso yo te decía, si tomamos el número del 3 y comparamos con los 7 aumentos que fijábamos, solo gas y electricidad estaban un poquito abajo del 3, el resto estaban arriba. Hay prepagas que aumentaron 6.9. Eso no entra, ¿no? En las mediciones de inflación. No, y el tema de... Sí entra, todo. ¿Y por qué no se dispara si se aumentan tanto? Porque como siempre decimos, vos tenés en el mes aumentos, subas, bajas, algunos que están más estabilizados, hay precios estacionales que entran a la inflación que por ahí... A ver, en alimentos hay algunos... Lo que tiene que ver con estacionalidad de las frutas y las verduras, por ejemplo, que te van variando. Chicos, tengo, para que nos explique y le hagamos todas las preguntas que queramos, si tenés alguna duda, hashtag a la barbarosa, nos escribís y nosotros te contestamos todo. Y para eso también lo hemos invitado esta mañana a Fausto Spotorno. Hola, Fausto, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, tratando de poner una sonrisa. ¿Nos tenemos que poner contentos o me deprimo? Mira, no, 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 deprimir cero. La inflación, a ver, hay que diferenciar dos conceptos, suba de precios de inflación. Son dos conceptos diferentes. Sí, sí, claro. Porque, a ver, ahí estamos viendo que los precios desregulados están subiendo más que el promedio de los precios, que la inflación, porque obviamente estaban atrasados. Entonces ahora está muy atrasado. Entonces ahora estamos viendo estos aumentos de precios desregulados, sobre todo en tarifas y subsidios, que no lo pagábamos en la tarifa, lo pagábamos en los impuestos. Claro. Sobre todo en el impuesto inflacionario. Porque cómo se pagaban esos... A ver, por ejemplo, nosotros hasta diciembre del año pasado, tenía un poco antes, estábamos pagando, por ejemplo, de lo que costaba producir la energía eléctrica, estábamos pagando alrededor del 20% en tarifas. El otro 80% lo tenía que pagar el gobierno. Y como no tenía plata, lo que hacía era emitir dinero para pagarlo. Y eso tenía que generar precios inflacionarios. Entonces ahora, entre otras cosas, lo que tenía que hacer el gobierno es ir reduciendo esos subsidios para dejar de tener ese gasto que tenía. De todas maneras, Fausto... Y eso es de que los subsidios... Sí, perdón. Y eso es de que las tarifas estén subiendo. Claro, Fausto, ¿cómo te va? Pablo Ibáñez. No, justamente ese dato. ¿Se fueron reduciendo subsidios? Todavía hay sectores donde el subsidio es importante, ¿sí? Es muy importante, sí. Hay... Dar un caso. Los consumidores de niveles residenciales de electricidad pagan el orden del 95, 96 del costo de la electricidad. Pero hay otros sectores que pagan 25, 30, 40. La pregunta es, si la decisión del gobierno es todavía reducir subsidios, uno tiene que imaginar que todavía las tarifas van a seguir creciendo a un ritmo bastante importante en los próximos meses. ¿Es así o vos pensás que todavía este nivel de subsidio es asimilable para el plan del gobierno, tener un nivel más o menos de este orden de los subsidios? Yo creo que, a ver, no me queda claro en el gobierno, pero desde el punto de vista de la política económica, el único nivel asimilable de subsidio es cero. Claro. ¿Por qué? Porque si vos... ¿Por qué es importante eso? Hay que entenderlo. Porque si vos querés subsidiar a la gente que no puede pagar, lo que te conviene es ir directamente al subsidio a la pobreza, no al producto. O sea, de esa manera la gente puede usar mejor su dinero. La gente que tiene pocos recursos, vos lo que necesitas es que esa gente pueda distribuir y utilizar mejor su dinero. Entonces, es preferible decirle, bueno, yo te voy a dar un subsidio adicional por el plan de trabajar, por cualquier tipo de plan social, y no subsidiar el producto, porque ahí está sucediendo gente que por ahí no lo necesita. Está bien, pero vos te pensás que el gobierno va a hacer una cosa así. Y algo de eso está haciendo, porque fíjate que los subsidios sociales han estado aumentando, de hecho, en términos reales, no han bajado nada, y sí han bajado los subsidios económicos, los subsidios a las empresas. Y me parece que es el esquema más razonable a la larga. Lo que pasa es que... Sabemos, perdón, sabemos hace rato, esto está más que probado en la teoría económica, que la mejor forma de subsidiar es subsidiar directamente a la demanda. Claro, lo que pasa es que a los jubilados no les aumentan absolutamente nada. Eso es... Pero también tienen subsidios para... Ahí sí podés pedir la tarifa reducida, ¿no? Claro, pero vos decís en todo caso... Claro, es el sector más afectado. Si hubiese una... Ponele que en la AUH, que es lo que mencionás vos, de que ha ido aumentando en este tiempo, haya una especie de suplemento que tenga que ver con el pago... ¿Se aumenta la AUH para no subsidiar la energía, sino simplemente para que eso basa en dinero efectivo para que la familia pague la energía a los valores reales? Claro, exactamente. Ese es el esquema más razonable. En realidad, el dinero es fungible. Vos le aumentás la AUH y la gente decide cómo usarlo. Pero además, igual todavía está dividido en pedazos. Está bien. Pero es lo más razonable desde el punto de vista económico y social. Lo que pasa es que yo desconfío en esto, porque ha bajado tanto el tema de la educación, ¿no? Está todo tan... Estamos en un país tan subdesarrollado que yo no sé si esa persona que vos le alcanzás, si tiene el criterio, porque obviamente tienen que comer, supongo que lo primero que hacen es comprar comida y o medicamentos, pero creo que primero van a la comida. No sé si pueden discernir en decir, bueno, voy a apagar la luz o el gas, porque creo que la prioridad es la comida. Habitualmente, la gente que tiene pocos recursos es la que mejor administra, porque tiene pocos recursos, es la que mejor sabe administrar los recursos que tiene. Desarrolla una capacidad de resiliencia justamente por eso. Ahora... Perdón, y además hay una cosa más importante ahí, que es muy importante tener en cuenta. A la gente de bajos recursos, lo que más daño le hace por lejos es la inflación, pero me van a entender esto enseguida. Si yo tengo pocos recursos, ¿está? Lo ideal es que no haya nada de inflación, porque yo no tengo inflación. Yo sé que voy al supermercado y gasto tanta plata y puedo distribuir mejor mi presupuesto, que es muy acotado. En cambio, cuando hay inflación, llega esa persona, llega al supermercado y no sabe cuánto va a gastar. Y eso es un problema para la gente que tiene un presupuesto muy acotado y que tiene que poder ordenarlo claramente. O sea... Que la mayoría de los argentinos... Si vos me esperás un segundito, Fausto, por favor, porque a mí también me gusta escuchar a ver qué es lo que está diciendo la gente. Entonces, lo tenemos a Nachito en la calle para preguntar cómo reciben el aumento de la nafta, si llenan el tanque, si no lo llenan, más el aumento de los taxis. Hola, Nachito, mi amor, buen día. Claro. Hola, Geo, buen día. Buen día para vos, buen viernes para todos. Mirá, bueno, acá ya tenemos los precios en una estación de servicio. Super, 1.105. Me cuesta la vista. Esto es más un cartel nocturno que otra cosa. Después la premium acá de esta estación, 1.373. Y después diésel, 1.343. En un ratito, si te parece, le preguntamos a la gente que está cargando. Exacto, Nachito. ¿Cuánto le cuesta llenar el tanque? En un ratito quiero hablar con la gente. ¿Y si lo llena o no? En un ratito, hablamos con vos, con la gente, a ver qué dice la gente, con Fausto Spotorno, que nos está esperando amablemente. Bueno, estamos en noviembre, vienen los aumentos, las tarifas, Pablo, hacerle su paneito. Repasemos rápidamente, prepagas aumentan entre 3.9 y 6.9, telefonía y conectividad 4%, lo que es educación privada en Provincia de Buenos Aires 3.9, va a haber un aumento también antes del fin de año, agua 4%, luz 2.5 y 2.7, el gas, taxi 50% y cierro con combustible, que es 3.5, lo previsto para noviembre. Recordemos que en octubre había bajado un punto, se había bajado un 1% el aumento de los combustibles y ahora tiene previsto para, a partir de hoy, un 3.5, como nos contaba recién Nacho, desde una estación de... Bueno, a mí me preocupa, y seguimos con Fausto Spotorno, que es economista, me preocupa lo de la nafta, ¿va a repercutir en todo, Fausto? Sí, posiblemente tenga alguna repercusión. Yo no sé si cuando se bajó, se bajó el mes pasado, si repercutió la baja demasiado. No, cuando baja nunca repercute. Entonces, al alza va a repercutir, pero muy moderadamente. Sobre todo repercute mucho, la nafta repercute mucho en lo que es alimento, porque... A ver, todo se está en la Argentina, todo hay que moverlo, pero los alimentos hay que moverlo mucho más. Si vos vendés ropa, por ejemplo, bueno, se mueve la ropa cada seis meses, cuando cambia la temporada. Sí, pero la fruta, la verdura, la carne, los lácteos. Fausto, sí que por ahí es difícil la proyección, pero, por ejemplo, cuando preguntábamos si estos aumentos iban a impactar en el número de inflación, el gobierno te dicen que lo vienen contemplando o... No es el término, vos lo debés saber, considerando tampoco. Ponderando desde diciembre. Ahí está. La pregunta que te quiero hacer es, más allá de las ponderaciones, la gente siente que de verdad la plata no la alcanza, aunque también por ahí muchas dicen, bueno, estamos aguantando, entendemos el tema de los subsidios y demás. ¿Cuándo crees que se puede llegar a equiparar? Que decir, bueno, a ver, gano tanto... Ahora sí. Y ahora más o menos un poco llego más. A ver, hay tres temas diferentes. Parece que esto es lo mismo, pero económicamente son tres temas diferentes. A ver. Una cuestión es la inflación, que es el aumento generalizado al nivel de precios. Otra cuestión es lo que llaman los precios relativos. O sea, por ejemplo, durante todos los últimos cinco años hemos tenido mucha inflación, pero las tarifas no aumentaban. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Había productos que subían mucho más que otros, pero la inflación seguía siendo alta igual por más que congelaran las tarifas. ¿Por qué es eso? Bueno, porque lo que está aumentando es la inflación y había cambios en los precios relativos. Y el otro tema es la actividad económica. O sea, para que uno vea que el salario le gana a la inflación, que estamos mejor, tiene que haber más actividad económica, más trabajo, más producción. Son tres cosas diferentes. Aunque uno, cuando está en inflación, es tanto el lío porque se mueve todo, que no sabe dónde está parado, pero son tres cosas diferentes. Claro. Sí, pero no hay más trabajo. Lo que vamos a ver en el... A ver, justo, espera, ¿me permitís hablando de trabajo? Perdoname un segundito, Fausto. Tenemos a Nachito que está en la calle con un trabajador. Está hablando con un tachero. Hola, Nachito. Sí. Hola, hola, Geo. Buen día. Buen día para vos y para todos nuevamente. Acá hicimos una cuadra. Vamos a cambiar estación de servicio y vamos a ir caminando. Estamos acá en una cuadrita. Lo importante es recorrer, ¿sabés por qué, Geo? Para saber qué piensa la gente. Porque si vos haces una cuadra, dos, termina cambiando el precio. Puede llegar a haber una diferencia de 50 pesos, una diferencia de 100 pesos. Estamos hablando de distintas estaciones, pero que están a dos cuadras de diferencia. Y acá a la que estamos llegando, Geo, mientras les pido si me sacan la vuelta para charlar tranquilo con ustedes, acá hay GNC y Nafta. Recién charlábamos con un trabajador y nos decía que la diferencia es total. Mira, para llenar el tanque de gas son unos 6.000 pesos. Y para llenar el tanque de Nafta son entre 40.000 y 50.000 pesos. Pero depende de un auto chico. Un auto chico. ¿Y qué combustible? Claro. Y depende el tamaño del tanque. Por ejemplo, si tenés un tanque, no sé, de 42 litros, a razón de 1.000 pesos el tanque, ahí ya tenés arriba de 40.000 pesos. Claro. Claro, claro. A ver, vamos a ir llegando acá a la... Yo tengo... Ahora hay muchas diferencias. Mira, ahí ya vamos a ir mostrando. Ahora hay muchas diferencias. Por eso, viste, lista del ácido, que se camine, señora, camine. Y los beneficios, las ofertas de las tarjetas. Las tarjetas y de los supermercados. Los días, los días de carga. Hay que tener muy en cuenta eso. Incluso entre distintas marcas, entre las mismas marcas, a veces hay diferencia de precio por posicionamiento, si hay una avenida, uno está en una avenida. No lo puedo decir al aire porque son marcas, pero hay marcas que el combustible dura más. Resultando por el aumento de nafta, ¿cómo impacta acá un trabajador? ¿Cómo impacta? ¿Qué pregunta? Te hace mierda porque te aumenta todo. Sabés que cuando aumenta la nafta, ahora no entiendo cómo llegan al 4% mensual, ¿viste? Y en tu caso, bueno, vos acá con el taxi, ¿tenés también gas? No. Solo nafta. Sí, sí. ¿Y cuánto gastás para llenarlo? No, porque no se llena el tanque cuando trabajas a nafta. Contame, ¿cómo es? No, vos tenés el cálculo del auto. Yo gasto 15 lucas por día. Pero los lunes, martes, miércoles, con la actividad que hay, estás en el horno. Por ejemplo, ¿cuántos viajes tenés que hacer o cuántas horas le metes por día? Y no, no, acá seas dueño, seas chofer, tenés que estar 10, 12 y hay tipos que están 14 horas. Yo ya tengo 25 de taxi, aguanto 8 y punto. ¿25 años? Sí. Ah, bueno, ¿y por ejemplo? Esto es un poroto al lado del 2000. ¿Sí? Esta es la peor crisis para él. viene el 2001. Ah, bueno. Los de tu edad, no la vieron. Por eso votaron como votaron. Qué grande. ¿Cómo es tu nombre? Martín. Martín. te hago otra consulta. ¿Hay viaje? ¿Hay laburo? ¿La gente está tomando un taxi? Estamos flojos, flacos, con las aplicaciones que no son controladas por nadie. Vale todo. Vos te bajás la aplicación en el auto y salís a repartir gente. Pero él puede sumar el taxi en la aplicación. ¿Para seguro de pasajeros transportados? Acá vencen las chicas que tienen razón. Él puede sumar su auto a una aplicación. A ver, cambió la forma. Si me sacan, se me está complicando porque tengo mi vuelta en primer plano. Mientras le doy un auricular a Martín, ¿me permitís? Martín, estoy en vivo con Georgina. ¿Te hace una preguntita más? Bueno, bueno, lo dejamos acá. Gracias, ¿eh? No, no hay por qué. Ahí está. A ver, vamos a ir por acá caminando para ver otro automovilista. Tema nafta. Bueno, Nachito, cualquier cosa, cualquier cosa nos llamás, amor. Seguimos conectados. Gracias, mi amor. Dale, dale, beso, beso.